Un canto de mañana que estremezca a los demás objetos del porvenir Y en el esperanza sus hondas exocienos Y yo tengo sed de glumas y risas Y entre cantos nuevos y lunas y servidios Y sin amores, muertos, y sin amores, muertos ¡Hey! ¡Soy un beso y reforzado y en doble pensamiento! ¡Discina! ¡Discina de verdad! ¡Y vicina de los sueños! ¡Aquí no se nos vea una tristeza! ¡Aquí no se nos vea una tristeza! ¡Y sin amores, muertos, y sin amores, muertos! ¡Aquí no se nos vea una tristeza! ¡Aquí no se nos vea una tristeza! ¡Aquí no se nos vea una tristeza! Y dice la luna, y dice la luna, y dice la luna, la fuente cristalina, y le damos, y suspiros, que vengo yo. Tengo sed de aromas que vizas, siempre canto un nuevo cielo, mis estrellas, y señores, voy a ponerse, señores, cuando el doño tengo sed de aromas que vizas, siempre canto un nuevo cielo, mis estrellas. Y dice la luna, suiğ년, su actor, la fuente cristalina, y resonance, y consonant, vamos a ponerse, namedjes, segundos, dependre de aromas que viva el Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!